La Federación Nacional de Departamentos y la Fundación Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset aunaron fuerzas para que los 32 gobernadores del país fortalezcan el posconflicto en Colombia. De esta manera poder también contribuir al fortalecimiento institucional y toda esta reingeniería que se sigue una vez que se firmen los acuerdos.